Estimados estudiantes, bienvenidos a la asignatura El papel de la familia y el entorno social en la inclusión educativa, incluida en el máster universitario en educación inclusiva y diseño universal para el aprendizaje. Me llamo Raico González Montesino e impartiré junto a la profesora Nerea Felgueras Custodio esta materia obligatoria de tres créditos STS. El papel que tradicionalmente ha tenido el entorno familiar y social del alumnado en las escuelas podría calificarse de pasivo. Sin embargo, es cierto que la heterogeneidad y diversidad que cada día más existe en nuestras aulas requiere una mayor presencia de las familias y del entorno más cercano a los discentes y que asuman un rol más activo en el proceso educativo de estos. Lograr una escuela realmente inclusiva precisa de una relación activa y positiva de todos los agentes educativos implicados, familia, escuela y comunidad. Esta asignatura tiene como objetivo general ofrecer una aproximación al papel de las familias y del entorno social en conseguir escuelas inclusivas. Hemos diseñado un temario en el que abordaremos los principales conceptos sobre la familia. Conoceremos la base legislativa que aboga por su participación escolar. Distinguiremos los factores y los tipos de participación y analizaremos los efectos de ésta. Por último, daremos cuenta de recursos y guías de buenas prácticas para mejorar esa participación y valorar el nivel de inclusión alcanzado. Para ello, y además de impartir algunas clases teóricas en remoto, hemos seleccionado lecturas y materiales audiovisuales que servirán para desarrollar debates y foros de discusión, elaborar trabajos en pequeños grupos y dar respuesta a casos prácticos. Esperamos conseguir así tu participación y las clases sean dinámicas. En cuanto a la evaluación, ésta consta de una prueba presencial final, revaluable y que supone el 60% de la nota. Varias pruebas tipo test, que serán online y revaluables. En su conjunto implican el 15% de la nota. Un caso práctico, también revaluable, que supone el 10% de la materia. Una actividad de revisión bibliográfica revaluable, cuyo valor es el 5%. La lectura y análisis crítico de un artículo científico, revaluable y que supone otro 5%. Y ya por último, la participación en las clases y aportaciones en el foro de la asignatura, que no es revaluable e implica un 5% de la materia. Por supuesto, en el caso de no superar la asignatura en la convocatoria ordinaria, tendrás la oportunidad de hacerlo en la evaluación extraordinaria. Por último, si presentas una discapacidad o tienes algún tipo de necesidad educativa, no olvides ponerte en contacto con la Unidad de Atención a Personas con Discapacidad de la Universidad Rey Juan Carlos. Para que imita un informe de las adaptaciones curriculares requeridas para que puedas cursar esta asignatura sin ningún tipo de impedimento. Sin más, deseamos que disfrutes de esta materia y que los contenidos abordados te sirvan para conseguir una mayor participación de la familia y el entorno social en tu aula, lo que seguro ayudará a lograr una inclusión efectiva de todo el alumnado.